Hola y bienvenido a Young Jevery. Yo me llamo Dr. Luisa Riaza. Ahora vamos a hablar de algo súper, súper, súper importante. Y eso se llama el 90 for Life 90 por Vida. Sistema, filosofía y producto. Hay muchos productos ahorita en el mercado de nutrición. Hay muchos productos de nutrición en el mercado ahorita. Y si alguien me pregunta a mí, ¿qué es la diferencia del 90 por Vida, 90 for Life y todos los otros productos? Eso viene en un nombre y ese nombre es el Dr. Joel Wallach. El Dr. Joel Wallach es un científico, es un doctor veterinario, naturopathic physician y él es el que desarrolló esto hace unos 16, 17 años. Él ha estudiado la filosofía y nutrición para más de 40 años. El Dr. Joel Wallach ha tomado, ha llevado el FDA a corte 8 veces y ha ganado cada vez. Ningún otro doctor ha hecho esto. Pero le voy a explicar por qué es tan importante el 90 por Vida, 90 for Life. Si usted quiere estar óptimamente saludable, si se quiere poner en forma, si quiere adelgazar, si realmente quiere capturar cómo se sentía hace 5, 10, 15, 20 años, si ya no quiere amanecer cansada y si realmente quiere verse mejor y sentirse mejor y saber que está saludable, necesita el 90 por Vida. 90 significa 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos, 3 grasas esenciales y todos los antioxidantes que necesita el cuerpo. Eso lo hay a usted en el producto que se llama el Beyond Tangy Tangerine o como llamamos nosotros, BTT. Ese es el único producto en el mercado que trabaja no solamente porque yo le digo que trabaja, pero trabaja porque el Clemson University International Research Department hizo un estudio, una investigación en el Beyond Tangy Tangerine y utilizó tres formas de investigación. Lo usó en manera con cédulas saludables, lo usó con cédulas inflamadas y con cédulas que tienen cáncer. Las cédulas saludables le dieron más de 10 veces lo necesario, lo que es recomendado diariamente y no hubo nada de lo que se llama genotoxicity mutation. Quiere decir que el producto es súper puro y no le puede causar afecto adverso. En las células que tenían inflamación, un 50 a 60% redució, bajó esa inflamación. Y las células de cancer, cancer del breast, cancer del hígado y cancer del estómago, un 40 a 50% hubo un cambio positivo. Con eso yo no le quiero decir que nosotros curamos cancer. Pero lo que le quiero decir es que para que el cuerpo esté óptimamente saludable, necesita las herramientas necesarias, necesita la receta apropiada para poder recuperar y desarrollar células saludables. Y esa receta viene en lo que se llama el 90 for Life Beyond Tangy Tangerine. Este es un sistema, es una filosofía. También vienen los omegas, omega 3, 6 y 9, las grasas esenciales. Ahora, el 6 y 9, si todos entendemos que usted puede conseguir eso por lo que come, pero el 3, omega 3, es la clave a su salud. El omega 3 va directamente al sistema nervioso central y empieza a fortalecer esos nervios, esos nervios. En particular, déjeme decirle, yo he estado tomando eso para un año, diariamente. Yo me tomo 3 a 4 diariamente. Yo he usado lentes como para unos 15, 20 años. Hace como unos dos meses, yo empecé a notar que para que yo, si yo iba a leer algo, se me hacía más fácil quitar mis lentes que leerlos con mis lentes. Y empecé a investigar y noté que el omega 3 va directamente al sistema nervioso central, en particular al sistema, al nervio óptico, y le da y fortalece ese nervio y puede hasta cambiar su visión, puede mejorar su visión, puede mejorar como uno piensa, puede mejorar como uno puede absorber información, puede cambiar su vida completamente. Y también viene el osteo effects. Este sistema es maravilloso. Cuando yo andaba estudiando, antes que me gradué como doctor, nos dijeron varias cosas, y eso nos dijeron que es absoluto, es un hecho 100%. Algo que nos dijeron es que cuando una persona tiene una articulación, una conyuntura que está degenerada, eso se llama artritis, es imposible que se sane, es imposible recuperar y regenerar células del cartílago que ya se ha gastado. Pero lo único que tenemos nosotros, o lo único que usted tal vez sabe que se puede hacer con artritis, es medicamento de dolor, tal vez medicamento para reducir la inflamación, o cirugía para reemplazar una articulación nueva. Con el osteo effects y el bone and joint pack, se ha visto que va a desarrollar nuevas células del cartílago, nuevas células de synovia fluid, para posiblemente recuperar y hacer una conyuntura completamente nueva. Por eso, si usted conoce personas que andan sufriendo de dolor de conyuntura, que tienen artritis, no importa cómo le grabe esa artritis, no importa cuánto tiempo tiene con la artritis, esto le puede cambiar la vida. Y esto se llama el 90 por vida. Trae el Beyond Tang and Tangerine, trae los Omega 3, 6 and 9, 3, 6 y 9 y trae el Osteo effects. Esto es el sistema, ese sistema se promueve mundialmente. Ese sistema posiblemente le puede cambiar su vida. ¿Por qué yo digo posiblemente? Porque obviamente usted tiene que tomar el primer paso y introducir esto como un sistema para su vida. Se llama 90 por vida porque uno toma los 90 ingredientes esenciales por el resto de su vida. Muchísimas gracias.